muy buenas a todos jóvenes qué tal cómo estáis bienvenidos a juegos perdidos y bienvenidos nuevamente a pc fútbol 7 como siempre antes de nada agradeceros el que estéis aquí que tengáis a ver el pasar un ratito con un servidor muchas gracias por el apoyo al canal y también esta serie y por supuesto si os gusta el contenido recordad darle un pequeño like y suscribiros si no lo habéis hecho hasta el momento bueno pues estamos en el paso de una nueva temporada 2009-2010 ya recordar que nos hemos quedado dos segundos así una temporada un poco amarilla hemos podido asegurar la champions y luego aparte de eso si hemos asegurado la champions esa es la idea guashington cup la charity tenemos un título hemos ganado la charity seal así que por lo menos esta temporada hemos conseguido al menos un título campeón de la charity y la supercopa eso es ya se me pasaba semifinalista de la copa de europa intercontinental se nos ha escapado sorprendentemente y el título pues también una temporada extraña porque hemos recibido muchísimos goles de 51 goles es una barbaridad muchos muchos bueno vamos a ver yo ofrecí una oferta pero esto es oferta nuestra carga pero que se lo quieren llevar que no te digo yo pero bueno para la siguiente temporada tendremos este portero y la única va a ser el único jugador que se venga y lo que tendríamos que hacer es por si acaso vamos a renovar a los jugadores que están tenemos a joffrey ya cos look y el poel que en principio estaba en venta pero no ha habido forma de venderlo así que éste se va a quedar con último año de contrato así que tendremos 30 jugadores se supone no 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 espérate porque hemos vendido jugadores de verdad lo vendía dungey hemos vendido a abel a mí que se ha ido también y algún jugador más por ahí no echar un vistazo a la caja que tenemos millones para aburrir aclaro es verdad pero me sale como actual semana 1 que mal ah bueno vale mira la temporada 2009 2010 bueno realmente no debería ser así pero vale debería ser 2008 2009 pero también me vale cuatro ventas 45 millones 46 millones prácticamente merchandising tres millones cafeterías hemos hecho no ha llegado al millón de euros como cambia bastante con el pc fútbol 2000 estamos haciendo mucho dinero gracias a las cafeterías merchandising va bastante mal y a 10 millones en taquilla y poco más 2 millones por puntos nos han dado 5 millones de aquí a supercopa 600.000 bueno no está mal ni gastos hemos tenido 51 millones de gastos 33 millones de impuestos madre que locura qué locura fabricar artículos 2 millones y luego remodelar el estadio que no me acuerdo yo a ver primas seguras mantener el estadio pero no me pone nada de remodelar el estadio bueno da igual deberíamos gastar a 10 millones porque deberíamos gastar bastante más dinero y hacer este más grande todavía yo creo que sí tenemos una planta para cada uno en siete semanas tiene ya hecho el parking pues se nota que tiene más más zonas de parking yo creo que si vamos a meter 12.000 aquí para que se queden en 74 se va a quedar ahí enorme nos gastamos 25 millones y luego siempre tendremos la posibilidad de vender algún jugador por ahí como por ejemplo está en venta a ver si se puede el stock del equipo está hay un jugador el stock del equipo está a punto de caducar es mejor bajar los precios para venderlos rápidamente vale pues ya vamos al paso de una temporada a otra lo importante es que nos mantenemos en la Champions es importantísimo porque hay mucho dinero ahí envuelto vamos a el Barça el Barça mismo 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 y vamos a coger algún equipo así Pascota Gama aquí vamos a poner el River tiramos de Kiev para variar un poquito aquí cogemos a este mismo a este y a este y en vez de el Barça que vamos a tener que jugar contra el sí o sí vamos a nos piden el título al único al que le piden el título es a nosotros has llegado a un acuerdo con uno de tus has llegado a un acuerdo con uno de tus jugadores para renovar su contrato vale perfecto Fairball es el único que nos sobra así que nada y ahora vamos a ver jugadores que pudiéramos echar si es verdad si es verdad que podemos vender alguno wow menudo bajón el valor que tenía la temporada anterior era 20 millones ahora tiene 10 solo de 20 de valor 10 millones nada más un taller sigue y poco más al iñigo este a lo mejor se podría intentar vender vamos a ponerlo aquí a ver si con esos dos podemos hacer caja y que paguen el mira pues ha subido a 89 91 cost look está bien subiendo derecha ya tiene 93 se queda en 95 se va a quedar en 95 en ayuntas tiene 81 este va a ser me va a costar más lo bueno es que en el momento en el que estos suban a 95 cuando suba 95 tanto este como Willow por ejemplo y tal ya podré ir variando pondré a Nayu para que así también vaya creciendo lo tiene hay espacio tenemos temporadas de sobra para que todos crezcan tenemos bastante margen y ya está si vamos con el mismo equipo exactamente igual lo único que cambia tenemos un portero nuevo además con el Chevy con 88 4 a ellos bueno ha colocado el scout del equipo originándose pérdidas vale vamos a cambiar aquí esto este por este Nechevik que hereda el 13 ah bueno el 12 ya lo tiene el hairpoint bueno pues será el 25 y ya está ya lo que falta saber es quien hereda el 7 ah pues o bueno o bueno el 7 cambia eso el 13 que me da igual un poco bueno el 13 me da igual no espérate es que es que podría ser el 13 porque es así medio defensa queda bien ahí acá está ahora Zubia tiene el 29 bueno sabes que pasa que Zubia estaba antes vamos a a poner a Zubia el 25 y Nechevik le ponemos el 30 vale así se queda esto dice que tenemos muchos jugadores pero yo no lo veo tantos tenemos 26 jugadores no tenemos 30 claro mira esto 26 jugadores tenemos no lo veo tan mal 4 5 y 6 extranjeros bueno como no puedo para que se mantenga general 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 al Ferguson tiene 80 solamente este le cuesta muchísimo subir al Ferguson este vale lo pongo todos en general porque a no ser que quieras hacer algo muy específico me vale la pena pones en general y se mantienen si acaso si bueno se puede poner general también y ya está hay un jugador que no está dispuesto a seguir en el banquillo ni un minuto más si no juega exige que sea traspasado a otro equipo de robo allí da ah 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 ahora que jugamos con un 433 claro entonces ah 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 vamos a ver esto como está 40 pavos por un cd madre mía ya no puedo subir más vamos a gastar un dineral vamos a gastar un dineral fabricando productos así que bueno cartera como está el tema ahorita han cobrado un millón hombre un lateral derecho no nos vendría mal ¿sabes? un lateral derecho de esto que dices voy a pillo el lateral y lo tengo ahí para de segundo me parece que en el bérgica había un lateral puede ser que sea este es que no estoy seguro aquí había varios jugadores bastante interesantes bastante interesantes y lo el lateral era estoica bueno por aquí hay jugadores que cuando ya nuestros jugadores los críos ya vayan a menos Gucci y todos los demás para eso aún queda bastantes años todavía pero cuando ya la cosa esté en el ocaso entonces ya sí que tendremos que buscar jugadores y aquí ya tenemos que hacer una búsqueda exhaustiva de momento estamos bastante bien pero sí que nos vendría bien mira hasta que es el extranjero no me interesa Mónique no me interesa jugadores en el centro del campo aquí hay unos cuantos charler va muchos laterales zurdos lo quieren mira teconi este era este era el lateral zurdo que me acuerdo yo o sea lateral diestro o sea el lateral que que también fichaba y lo dejaba ahí como segundo bueno hay que esperar a que es que vuelva a crecer otra vez luego después aquí en el copenhagen tenemos a este jugador que también es muy bueno este es el hermano de laudrup este es bryant laudrup cuando empiezas el juego pues ya está hasta mayor ct entonces ha respaldo el jugador y aquí ya tenemos ya lo tenemos con 30 años o sea que 3-4 años un jugador que también se puede comprar podemos irnos a Dinamarca a Holanda a lo mejor aquí tenemos aquí también tenemos jugadores chulos mira por ejemplo ves uno de estos uno de 82 está bastante bien 24 añitos vale puedo valer puedo valer nacimiento entonces estaría bien del lateral zurdo pero bueno del lateral zurdo de momento estamos cubiertos no sé ni lo que he metido mira Kuiper pero me parece a mi que este ya tiene ya sus años 30 ya no interesa lo que vamos a hacer vamos a ver un momento aquí secretario a ver que tiene por ahí jugadores tiene más de 90 algún jugador interesante un millón me pagan a este le saox es uno de los mejores laterales de la premier league mira aquí está xavi ya tienen su edad algunos ya tienen bakayoko los que ya están Echeverría de nilson de nilson en el betis estoy mirando un lateral aparte de okunobo 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 y para de contar y luego después un par de defensas por ahí tenemos a john que podríamos fichar a john pero teniendo a es que es una es que es una tontería de gastar dinero por gastar sobre todo en la ficha tienes a gerard ostras tío erasau del cardiff madre mía yo creo que este tío si le da la oportunidad de crecer yo pienso que puede llegar a podría llegar a 60 perfectamente porque yo las veces que he cogido al cardiff este tío tiene 16 años me parece que es y con 40 con 40 y algo o sea que yo creo que si le dan oportunidad debería crecer pero bueno aquí el tema está que nosotros tenemos a gerard que lo tenemos por 2-3 años más y en el centro del campo tenemos a cueto ya sabéis que es redondo con 28 años que esto tiene que hacerle un contrato largo también luego tienes a cambiaso que puede jugar en el centro del campo aunque es extranjero por lo cual te fastidia un poco el tema y luego después tenemos a a murot que tiene 25 y este ya sabéis que este es Zidane Zidane está considerado el futbolista más brillante y más activo el delante de Europa ahí está y le está jugando de interior que posiblemente a lo mejor tal y como tenemos el equipo montado a lo mejor sería dos medio centros y un media punta podríamos alterar hoy esa temporada un poquito el tema yo pienso que sí yo pienso que sí dos medios centros el hecho por aquí ya está dos medios centros y esto es como como corren que se las pedan que vayan hasta ahí ya está bueno chicos disculpad si veis un cortecito llamar a la puerta vale vamos a ver estábamos aquí estábamos aquí porque le intencioné a jugar con un 4-2-3-1 y cambiar el sistema yo creo que el 8 se quede ¿cómo hacemos para que el 8 se quede violeta? no me acuerdo yo como era esta pues así ahí está ¿veis como se queda violeta? no supuestamente se está en la media punta aunque sinceramente no bueno bueno sí ahí podría valer va a ser un cambio drástico los laterales sobre todo subiendo hasta arriba puedes ver tu historial como manager en temporadas anteriores para analizar tu evolución vale vamos a a ver si me deja como me deja subir vamos a ir poniendo esto para ir ganando algo de dinero quiero Ahora mismo será pérdida, pero bueno. Este es el once que ellos dicen que tengo que poner. Con Fesquens. Cambiaso, que tiene 95. Murot. Ñigo. En el ocho. Calón. Bavallida y Owen. Owen de delantero. Y Global no ha cambiado mucho. Más o menos igual. Ñigo que quitan al coche y ponen a Fesquens y Wilot. Perfecto. Vale, vamos a darles un poco de dinero. Y ya está. A ver una cosilla, chicos. Que mire una cosa. Primeramente. Vale. Perfecto. Vale. El stop del equipo está. El stop del equipo está a punto. Vale. 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 El stop del equipo está a punto de cada igual porque no hemos vendido absolutamente nada. El stop del equipo está agotado. A ver. Eso ya me gusta más. Está agotado. Ha caducado. Ha caducado. Ha caducado el stop del equipo originándose perd. Vale. A ver. Esto me gusta más. Se está empezando a vender todo. Eso es. Por aquí. Por aquí. Aquí un poco más. Aquí también. Ya empezamos a vender. Veis. Ingresos totales ya. O sea. Ya empieza a ver. Beneficios. Que es lo importante. Esto todavía no. Esto sí. Y esto sí. Madre mía. Se gana dinero con la carne. Con la carne se gana dinero. Uh. Esto no lo he cambiado. Falla bien. Ha caducado el stop del equipo originándose perdidas. Hay que cambiar el stop. A ver. Este es muy izquierdo. Derecho. Muy brot. Aquí. En la media punta. Y aquí. Quitamos a este. Ponemos a cuerto. Medio centro defensivo. Y ya está. Cuerto. Y este. Y este es el que nos baja un poco la media. Pero bueno. En principio se queda esto así. Bueno. Seguro izquierdo. Derecho. Willow. Tal, tal, tal. Están todos ya. Muy bien. A ver. No. Seguro izquierdo. No, no. No lo desaluda. No, no. No lo desaluda. Claro, tengo que jugar la ronda previa, es verdad, tengo que jugar ronda previa, porque como me quedé de segundo clasificado, a ver con quién nos toca. Tienes un jugador alineado que está sancionado por acumulación de tarjetas amarillas. La recuperación del jugador va por buen camino, he empezado a tratar su lesión en sesiones de mañana y tarde. Bueno, se ha llenado a medias por lo menos. Venga, que se ha cambiado un poco. Vale. Bueno, esto es algo que necesitábamos, un partido guapo guapo. Revisa tu alineación. Para empezar. Uno de tus jugadores ha tenido que ser sacado en camilla del terreno de juego, y posteriormente trasladado a un hospital donde se... Revisa tu alineación. Has convocado a un jugador lesionado. Pues quien se toma media punta. En su posición también. El jugador ya se ha puesto en mis manos. Estoy intensificando el tratamiento. El stock del equipo está a punto de... El stock... Vale. Estamos a tope de todo. Vale, esto por ejemplo... Hay que pedir más... Vale. Vale. Vaya hombre. Metió un par 4 guapo. Revisa tu alineación. Tienes jugadores convocados por sus elecciones en el once inicial. Revisa tu al... Ha caducado el stock del equipo, originándose pérdidas. Vale, pues Pelegrin, juega de lateral zurdo... Aunque Fesken se puede jugar de lateral zurdo también, ¿no? Si malo recuerdo. Pues ya está. Pues calón. Con esto no tenemos problema. Tenemos bastantes jugadores... Que pueden jugar en esas posiciones. Tienes jugadores muy versátiles tenemos. Seis. Y eso se mueve a las siete. Siete. Muy bien. Ocho. Y... Cinco. Y... Seis. Muy bueno. Vamos a poner cinco. Revisa tu alineación. Has convocado a un jugador, uno de los jugadores... La nueva temporada se inicia con la celebración de este partido. Vale. Vale, está todo relleno. Tienes un jugador alineado que está sancionado. Vale. Lo contamos con este, así que... Tire. Y aquí hay que quitar a Calón. Y poner a... Vamos a poner a Ñigo. Sí señor. Voy a jugar aquí de media punta. Se juega un poco y... Vamos. Lo tanto es lo que hay. JOLDRÍGUEZ. Me han echado a vos. Jugamos sin media punta Ya está No lo compran No lo compran nada No lo compran nada No lo compran nada Toda la misma semana Está juntando todo la misma semana Entonces Vale, esto lo podemos dejar pasar Cinco goles Vale, y aquí ahora ya se suma todo Ya me lo Me lo suman todo Y no ha sido suficiente Madre mía, dos millones, tres millonacos Ha caducado el stock del equipo El stock del equipo está Vale Algo de dinero vamos a ir haciendo Aunque sí que es cierto que se tira bastante Vale Bueno, ahí hemos hecho 24.000 Cafetería Me han ganado Los nuevos Rangers Ha caducado el stock del equipo Originándose pérdida Ha caducado el stock del equipo El stock del equipo está a punto de caducar Es mejor bajar los precios para venderlos rápidamente Ha caducado el stock del equipo Originándose pérdida Ha caducado el stock El stock del equipo Vale 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 ¿Puntas de beneficio? Ha caducado el stock del equipo originándose pérdidas Cole, cansado Tienes ofertas por los derechos de retransmisión de los partidos Mis esp... vale Me queda poco Revisa tu alineación Tienes ofertas por... vale No, no me interesa Revisa tu once inicial Has incluido un jugador sancionado Lo del jugador lo vamos a dejar ahí pendiente Pues tiene 32 años Entonces, si no le hacen una oferta correcta Y cumple 33 El tío coge y se va Con lo cual entonces se puede respamear Si se respamea Automáticamente aparecerá un nuevo jugador ahí Y ya lo tendremos agendado Entonces... a ver... Un jugador joven, nuevo respameado me refiero Ha caducado el stock El stock El stock Vale Ay, que cansado que eres Con el stock del equipo Vale, esto me queda poco Un poco, un poco aquí 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 también Aquí Aquí de momento no Aquí sí Aquí también Debes cambiar a otro jugador Lo tienes en el once inicial Pero está suspendo Tienes un jugador alineado Que está sancionado Ya pues ya sé No me queda otra Vale, pues chicos Yo creo que es un buen momento Para dejarlo Yo voy a un ratito Vamos a recuperar a... Aquí es A gran hall Acá lo estás jugando Y yo digo O hay alguien que me está descolocando esto Ese amigo Eso es Vale, el Chelsea Que fue el anterior Este es El anterior El actual campeón Estamos nosotros Primero Primero, primero Cuarto, primero Segundo Vamos a este partido Ya Un par de acero El stop del equipo Está a punto de caducar El stop del equipo Vale Vale Eso digo yo Vale La taquilla Se sube Sube la taquilla Bastante Y eso casi Era un 80% Solamente De la gente Solamente Ha venido un 80% O sea que esto Pinta bastante bien Vamos a ganar dinero aquí No es suficiente Para el dinero que tenemos Pero bueno Por lo menos Llevamos ya Un millón y medio En taquilla solamente Se tiene que notar Se va a notar Pienso yo Se va a notar Bueno Bueno La joven Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Como siempre digo Pues cualquier cosita La podéis comentar Dele al pequeño like Suscribiros Y para todo lo demás Os empiezo al canal Juegos perdidos Cuidaros mucho Y hasta más ver ¡Suscríbete al canal!